¡Adiós! 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 ¿Dónde está la mujer? ¡La machinona nuevamente! ¡Ahí está la mera mera! ¡Era! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hombre y mujer! ¡Hace el pasito derecho! Y este pasito consiste... ¡Adiós! ¡No perdido los hombros! ¡A la cuenta del triángulo dice! ¡Vamos! ¡Unas mis mentes! Mujeres, así como voy a cocinar para que sea aquí no sea aquí en el mes. Mujeres, así como voy a cocinar. 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 Mujeres, así como voy. Mujeres, así como voy a cocinar. 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 ¡Suscríbete al canal!